Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Oriana por si acaso no me conocen. Hoy les voy a traer un video cortico, es una receta de panquecas de yogur griego que la verdad me encantan y como me la voy a preparar para mañana, en la mañana voy a tener tiempo de hacerlas, entonces les voy a grabarlas y así se las dejo por aquí. Estos son todos los ingredientes que voy a usar. Voy a usar un endulzante de cero calorías que es una mezcla entre monfrut y eritritol, es endulzante, yogur griego por supuesto, este me encanta porque lo consigo en Sam's, vale el mismo precio que el del supermercado y trae más, aparte es sin grasa y sin sabores plain. La harina de almendra, esta la consigo en Proces, sabe que tengo código promocional, Oriana Tips, tiene un 10% de descuento y regalitos aparte con la compra. Igual por aquí les dejo el banner de este mes, por si acaso quieren hacer una comprita en Proces, pues ahí se las dejo. Y seguimos con los ingredientes, un poquito de sal, esta es sal rosada, huevito porque va a ser una panqueca porción individual, vainilla, harina de avena y polvo para hornear. El último ingrediente que voy a usar es blueberry, estas son congeladas, pero se las voy a agregar cuando las esté cocinando. Lo voy a hacer en este bol hondo para que se me haga más fácil mezclar y también para ver la consistencia, porque estas panquecas quedan así como fluffy, un poquito como esponjositas, eso es lo que me encanta y que no saben así fuerte a huevo por el yogur. Aparte que son unas panquecas altas en proteínas, entonces son las panquecas perfectas. Bueno, basta ya de chachara, vamos a empezar una vez a preparar las panquecas. Vamos a empezar con el huevo. Yo le voy a agregar una cucharada de endulzante, pero si no tienes puedes agregar azúcar de coco o azúcar regular, la que tengas o la que utilices. A mí me encanta esta porque, como saben, yo tuve resistencia a insulina y para mí es importante la calidad y la cantidad de azúcar que yo utilizo en el día. Yo me voy siempre por estos, no tienen un impacto en azúcar en sangre, entonces para mí Monfrew o Stevia son las mejores elecciones. La cucharada. Esta. Un chorrito de vainilla. Me pasé. De yogur griego voy a agregar dos cucharadas de esta de repostería. Así. Esto para que tengan una medida, pero cuando yo estoy apurada, yo lo hago al ojo por ciento. Es más rápido. La piquita de sal. Si me preguntan por qué le agrego sal, pero siento que les resalta el sabor. Para esto lo vamos a batir, a mezclar. Muy bien. Para quitarle los grumitos del yogur griego que se le pueden hacer. Listo. Así. Y una vez que ya mezclamos esto, vamos a agregarle ahora las harinas y el polvo para hornear. Por cierto, esta harina de avena es súper fácil de hacer. Por si acaso no saben, es solamente las hojuelas de avena. Los copos de avena lo procesan y tienen su harina de avena así en casa. Dos cucharadas de harina de avena. Ahora la harina de almendras. Yo voy a empezar por agregarle unas tres cucharadas. Y vamos probando la consistencia. Y de polvo para hornear, solamente le vamos a agregar media cucharadita. Así. Ahora vamos a mezclar esto. Y vamos viendo si le agregamos un poquito más de harina de almendras porque tiene que quedar un poquito doble la mezcla. Aquí yo siento que le falta un poquito más de harina de almendras. Le voy a agregar una cucharada más. A mí me gusta agregarle la harina de almendras poco a poco porque la consistencia de la mezcla va a depender mucho del yogur griego. De cómo sea la consistencia del yogur griego. Si tu yogur griego es más líquido, vas a necesitar un poquito más de harina. Y si es un poquito más denso, va a necesitar un poco de harina. Entonces por eso ya al final vas viendo si le vas agregando un poquito más o un poquito menos. Una más. Bueno, ya aquí la dejamos reposar unos cinco minutos para que termine de agarrar consistencia. Y la llevamos a cocinar. Estas panquecas yo sé que parecen tardadas, pero no. La verdad es que yo las hago súper rápido. Solo que para el video como que uno tiene que tomar su tiempo y hacerlo con un proceso para que se pueda entender. Bueno, voy a recoger primero estos ingredientes para empezar a cocinar. Que les voy a cocinar en una planchita, pero es de las mejores. O sea, ya se las voy a mostrar, pero primero a recoger. Esta es la planchita que uso, que realmente es para hacer crepes, pero funciona para todo. Para hacer arepas, para hacer panqueca, para las crepes, para huevitos. Es lo máximo. Entonces, la pongo en medio y espero que caliente para cocinar las panquecas. Ok, ya la mezcla reposó. Le voy a agregar un poquito de mantequilla a la planchita para cuando se cocinen las panquecas queden así como doraditas. Con esta mezcla siempre me salen dos panquecas grandes. Que se cocinen a fuego medio, medio bajo, para que no se quemen muy rápido. Ahí se le salió una blueberry, se la volvemos a meter, no pasó nada. Ok, ya están listas. Así quedan las panquecas. Y así quedaron estas panquecas. Las voy a dejar aquí para después guardarlas porque van a ser mi desayuno de mañana. Estas panquecas a mí me encantan. Primero, el sabor es delicioso, tienen que probarla, tienen que probar hacer la receta. Pero también porque son altas en proteínas. Tienen entre 20 a 23 gramos de proteína aproximadamente. Toda la mezcla, entonces si la acompañas con dos huevitos más, está perfecto. Unas panquecas súper fáciles que las puedes hacer en cantidad también para milpre. Como les dije, voy a dejar que se enfríen, las guardo y nos vemos mañana. Ya es el otro día, estoy a punto de desayunar. Les quiero mostrar cómo se ve mi plato final con las panquecas. Están las panquequitas, las calenté en el microondas. Unos segunditos y me hice dos huevitos para completar los gramos de proteína. Bueno, ahora sí, yo a desayunar. Espero que les haya gustado esta pequeña receta. La verdad, tienen que hacerla, quedan deliciosas. Y para la mañana están perfectas, así que se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.